Entonces, Chivo, se hizo hasta arriba, y ya de ahí se buscó el techo y todo, y ya, se terminó la casita. Se veía bien bonita, ¿verdad? Bien bonita. Bien bonita, con solo cemento. Y pues, dijimos que solo así iba a quedar, así decía mi madrina. Pero ya de ahí dijo, no, mejor la vamos a dejar terminada, pintadita si es posible, si Dios me ayuda, y la vamos a hacer. Va, Chivo. Me voy a retroceder. Vale. Cuando mi madrina salió del cáncer, que fue cuando se comunicó con nosotros y le dijimos lo de la casa, ella hizo un ahorro. Pero ese ahorro lo hizo porque ella le prometió a Dios que si Dios la llegaba a sanar del cáncer, ella nos iba a ayudar en todo lo que pudiera, hasta donde pudiera, a nosotros dos con uno más. Y pues, Chivo, ya Dios hizo la obra, la sanó, y todo ese ahorro que ella acumuló, ya todo está acá, acá, en la casita. Y pues, como le digo, se terminó la casa, se hizo. Esto, lo de la casita, y esto no estaba. Se hizo después, ¿verdad? Se hizo hace poquito. Ajá. Ajá, entonces, pues me dijo, ya, nomás se termina lo del portón y lo de la galera de afuera. Por eso no es así de esa lámina, te digo, pues. Sí, esa es. De la otra, para lo que vos querés, así de esa lámina. Es que se llama arquitecta. Es diferente a lo que tiene la norma, y que va a tener tu techo. Ajá, también, sí. Sí, está bonita. Entonces, si a esta casa hay que ponerle un nombre, le ponemos los ahorros de la madrina. Pantera roja. Sí, esa podría ser. Ajá, porque dice que aquí están todos los ahorros de la madrina. Sí, la madrina. Salúdemela. Me dijo, me dijo, bueno, día lleno me dijo. Uy. Ajá. Ajá. Bueno, no, entonces me dijo eso que está comentando el sapo, de que ella había hecho una promesa, de que al salir del tratamiento del cáncer, que ella le iba a echar la mano al sapito, en lo que fuera. Ajá. Ajá. Y, y, bueno, me dijo que gracias porque íbamos a venir. No, al contrario, gracias a usted por la nube de comer, le dije yo. Ajá. Ajá. Y por invitarnos a la inauguración de su casa, porque esta casa, me imagino que si la madrina viene un día, sapo, usted no le niega la entrada aquí a ella, ¿verdad? No, y prácticamente usted a mí dice, mira, hijo, nomás me dé mis papeles, me dice, lo primero que voy a hacer, el primer viaje, ir para El Salvador. Primero a verte a vos, me dice, a tu mamá, a ver la casita, cómo quedó. Y después a la plaga. Ajá. Somos segundo. Me siento bien, Jessica. ¿Cómo? Sexta opción. No, pues tiene razón, tiene razón. No, señor. No, fue la sexta, que la vayas, ya no lo pasó la sexta, pues, que sabemos. Vaya, entonces, entonces, ¿ya pronto va a venir la madrina, va el sapo? Sí, porque ya, ya, ya tenía su vida. Ajá. Ajá. De verdad, la vamos a traer este. Madrina, que se cuando venga. Ya saben, para tenerla ahí preparada. La más contenta es la chiclina, seguro. Mire, aquí, madrina, reportes ahí en un comentario. La quiero ver, comadre. Que se reporte ahí la madrina con el sapo o en un comentario a ver qué quiere de comer para hacérselo cuando ella venga. Sí, si quiere un automóvil. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El trofeo. Ajá. Aquí está yo. El sapo tiene licencia. Ya sabe, yo puedo pasarla por la libertad también. ¿Por qué? Vaya, ajá. Entonces, sapo, su madrina, vaya, ella no es que tenga así, dineral, va. Ella ha sido poco a poco que la casa ha ido mejorándose y terminándola. O sea, como dice usted, al principio era nomás reconstruir las paredes y quizás dejarla ahí, ¿verdad? Para pasar la emergencia y pues ya tuviera una casa. Pero poco a poco Dios le permitió a ella de que fuera dándole acabado. Lo segundo fue repellada. Ajá, repellada. Después de la cerámica. No, después de la pintura. ¿La pintura? Después de la cerámica. Después de la cerámica. La cerámica también fue de sorpresa. Ajá, también. Porque supuestamente es único que dar así, de cemento. Ajá, cemento. Y de repente pues vino un carro con cerámica y vaya de esto. O sea, que ni usted sabía. No, no. Fue la sorpresa. A mí también, ninguna vez. Miren a mí. Igual que la vez de su graduación, que sorpresa a mí le dio aquí. Qué bonito. Yo quiero una madrina así. ¿Vale, madrina? Yo también. ¡Madrina, padre! A alguien que me manda de sorpresas así. A mí sí me gustan las sorpresas. Vaya, entonces, luego la pintura, luego la cerámica y luego la barda también exterior. No, creo que después fue la cocina. La cocina. Ah, si la cocina fue otro proyecto. Aparte va separado, ¿cierto? ¿Cierto? Después fue lo del pasamás. Ajá. Sí quiero ver esa casa. Ahorita sí. Sí deseo verla. De ahí fue esto. Ajá, lo de afuera. Bueno, ya se había hecho eso. Sí, la parte de abajo. Sí. Y de ahí pues, el albañil le decía que le quedaba bien con la maya. Con maya y luego con la tila. Sí, está bueno, démosle. Y luego el portón y luego la pintura del portón que le da un toque así como que bien chivo, bien bonito, pintadito de blanco. Y el último toquecito para el sapo, el motor. Ya sería. ¿Y eso? ¿El motor para quién? Ah, porque siempre es un huevo. No, no sé huevo nada aparte de... Pero con el aire no existe mucha lupa. Sí, porque era una ventaja. Y esto no es una ventaja de que no estés bajándote la moto y en una lluvia. Esa se va a repetar el botoncito. Esa se va a repetir el botón y en una lluvia. Quedó una casa chulada. Hermosa. Gracias para mí, sinceramente. Una casa que le digo que es imposible no volver a verla. Cuando uno pasa por acá, volver a verla. Volver a verla. No, es imposible no verla y decir, wow, qué casa más bonita y elegante. Ahí ves que el mer pasa y se para enfrente y se queda viendo a la casita. Sí, es que sí, le digo. Es que bien bonita. Es que los colores llaman la atención. Entonces uno, pues sí, aunque no quiera, pero los ojos te dicen que tienes que ver para ahí. El color que le han dado a las paredes. Y más si uno lo mira de este perfil, mira, porque ese verde de la malla con el blanco y el fucsia de esta casa, se mira tan llamativo de afuera, que uno de verdad tiene que volver a verla. Ajá. Ya que a Zapo no lo va a ver nadie, porque ahí sí la regamos a Zapo. Hasta ahorita, hasta ahorita, le aseguro que a su mamá, aparte de la chiclina, le ha conocido otra novia. No, no, hombre, la de allá, después de yo. Después de yo. Ya va de tóxica, ya va recordándote con quien dice. Ya va, lo que te quiere decir con quien la traicionaste según ella, pero en realidad ella fue la que anduvo con un montón. Sí. La tóxica. La tóxica. Ya no sabes ni hablar. Pero mirá como ahora veníamos para tu casa, le puso bonita, dijo, ahora sí prefiero. Voy a ir a, vamos a la casa de mi suegra. Hasta dice que nos visteéramos bonitos todos los días. Y ella quería que viniéramos todos bien. Ajá. ¿Por qué será, dijo Papi Sugar? Algo le ha visto, va, Corecito. ¿Verdad, Corecito? Vaya, Zapo, entonces su madrina, con respecto a usted, su persona, ¿qué le dice ella? ¿Por qué le ayuda tanto? Va, el propósito, desde que ella comenzó a escribirnos es porque, vaya, la bendición, como dice ella, la bendición de ella no, no era para mí. No era para mí, era para otra persona. Oh. Cuando estábamos en el canal de la niña directa. Pero para alguien del canal de la Dina. Ajá. Ah. Entonces no era para mí la bendición que ella. O sea, no tenía puesto su mirada a ella en usted, ¿no? Pero vaya que ella le escribió a esa persona y, pues, lastimó. No recibió los mensajes. Ajá. O no, lo que ella esperaba, tal vez. Ya está como la bésil. ¿Cómo vos, papá, también? No te hagas. Ajá. Entonces, pues, me escribió mi, va, y me dijo, hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Fíjate que soy una gran fan de El Salvador de Estar y todo. Y, pues, ya comenzamos a platicar, va. Imagino que ella era su victoria de 4K, va. Sí, ella de 4K y miraba también a la niña directa. Entonces, pues, ya se comunicó conmigo. Comenzamos a dar confianza. Y me dijo, mira, ¿cómo fue la declaración? ¿Me aceptas como tu madrina? Algo así. Qué bonito. Está muy opensiva. David, quiero decirte que desde que te vi en el canal me caíste súper bien. Y tenía algo que proponerte. Ajá, le dijo el sapo. ¿Aceptas que sea tu madrina? Sí, 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 sí. Entonces, vaya. Qué bonito. Me comentó eso, va. Que si quería que ella fuera mi madrina y todo eso. Yo sentí raro. En ese entonces tenía menos de 18 años. Tenía como 16, 17, quizás. 17, creo. 17, ajá. Sí, 17. Entonces, yo sentí raro porque una madrina de ellos. ¡Qué feo! Ajá, yo dije que feo. Pero miren, ese tiempo cuando andaba con la chiquilina. No, en el canal de Dina, pues. Ah, sí, sí, sí. Tal vez para la chiquilina era, fíjese. Tal vez para la chiquilina era la bendición y ella no le respondió. ¿Cómo me enseñó la foto del grupo? Ajá. Entonces. Ay, mira. Ay, mira. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo. La cara de corecita y la vida. Ay, la fea de la chiquilina. Yo la carita de los todos. Yo la carita de los todos. Yo la vento. La corina, la vamos a enseñar primero. A chino a la corina, pues. Ay, es la corina y el challenge. Sí, se parece. Sí, se parece. Ay, aquí está, mire. Ah, mire el amor del niño. Ah, mire la chiquilina sin ser. Era, era, era en ese tiempo más o menos. Sí, sí, sí. Evo, este, Daisy. Era 15 años. ¿Qué paría la noche? Y siempre tiene un gran frente por vos. A ver. Güela. ¿Graduación de quién eres? Este, mira. Ahí, 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 no se hacía, ahí no se hacía ni la ceja, la chiquilina. Un espermatozoide de verdad. Es de ver, chiquilina, ha cambiado desde que te hiciste la ceja. ¿Ya cambiaste? No, lo que pasa. ¿Por qué se hace la ceja? No, yo siempre he sido bonita. Despintarla y va a ver la realidad. No se hace la ceja. No, pero con maquillaje, con maquillaje siempre me quiere. O sea, como aquí ya, como que ya me. Ay, no se siente. Ajá, sapo. Entonces, este, fue en los tiempos que usted tenía como 17 años, ya no era novia de la chiquilina, pero entonces, ya nada que ver con.